El metro de la Ciudad de México, cuna de un sinnúmero de leyendas urbanas. Algunas descabelladas y otras ciertamente creíbles, como la que te presentaré a continuación aquí en Casa Mitos. Del mismo modo, te agradeceré que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que compartas el video. Se dice que la línea 7 del metro, inaugurada el 20 de diciembre de 1984, esconde una escalofriante historia que menciona que en realidad su origen está muy alejado de ser un simple medio de transporte. En realidad, fue construida como un búnker, diseñado específicamente para proteger al presidente Miguel de la Madrid y altos mandos de un hipotético ataque nuclear durante la Guerra Fría. Se menciona que en el año de 1982, tiempo en que la Guerra Fría estaba en un punto alto, el presidente destinó un gran presupuesto a la construcción de la mencionada línea 7 para tener construido a la brevedad el proyecto. Con la peculiaridad de estar a más de 45 metros de profundidad, a diferencia de las otras líneas, más que suficiente para protegerse de un ataque nuclear. En el video que presento, puedes observar la distancia que hay que bajar para llegar hasta las vías. Además, se puede notar con claridad la masividad de las estructuras que fácilmente soportarían una explosión. Un hecho bastante escalofriante que dota de credibilidad esta teoría es precisamente la existencia de la estación llamada San Pedro de los Pinos, que curiosamente corresponde a la ubicación de la residencia oficial de aquella época. El MP82 es el cuarto modelo de tren sobrenumáticos del Metro de la Ciudad de México, diseñado y construido por Alstom en Francia y fueron utilizados en aquella época en la línea 7. Se dice que este modelo en específico ofrece cierta protección adicional a la radiación, lo que brindaría mayor protección en caso de un ataque nuclear. Existen varias teorías sobre túneles secretos dentro del metro, donde solo unos pocos tienen conocimiento, los cuales, a decir verdad, se ha demostrado la existencia de algunos. Para ser precisos, basta con mencionar que en la línea 7, cerca de un kilómetro no está destinado para el público en general. Aquí es un buen momento donde puedes sacar tus conclusiones. ¿Para qué fue construido ese kilómetro adicional? Como otro dato curioso. Esta línea en particular ha resistido previamente catástrofes naturales de inmensa magnitud, sin tener prácticamente ninguna repercusión. Por ejemplo, los temblores de 1985 y el del 2017. Pero... ¿Existe una versión oficial sobre la profundidad de la línea? La respuesta es sí. Menciona las fuentes oficiales que donde fue construida está en una zona montañosa, y debido a que los trenes no pueden subir grandes pendientes, se tuvo que construir a una mayor profundidad respecto al nivel del suelo. Y en realidad esta línea está al mismo nivel que las otras. Este dato seguramente es cierto. Pero no quita credibilidad a que en realidad toda la línea es un búnker gigantesco, creado con más de una función, además de transportarnos para protegernos de un hipotético ataque nuclear. ¿Esta será otra teoría de conspiración? ¿O realmente es un hecho? Por favor, menciona lo que piensas en los comentarios. Y suscríbete al canal si es que no lo has hecho. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.